290 personas viéndome divagar y hablar de mierda Increíble, me gusta bastante como está empezando el año, la verdad Hostia, se salva, eh Madre lo que tanquea la amiguita, ¿no? Madre mía Aquí estamos muertos Este señor, nada, que va, que va, flasheo para nada Hostias La karma, tú Que va tanque, la amiga Te soy sincero, te soy sincero Yo estoy cabreadísimo con el juego Y si me pusiera una skin de Sena, probablemente también metería dinero ¿Por qué? Porque Riot son unos puros genios del marketing Ya está Ya está, y soy sincero, eh, o sea Después de toda esta chapa Seguramente la compraría Imaginaos a qué punto llegamos Sí, sí Lo digo sin ningún tipo de remordimiento Cura nuestro que estás en Twitch A ver esto Santificados sean tus curalejos Ven a nosotros los primes Hagan sentí, banear a Yumi aquí en Twitch como en Youtube Danos hoy nuestro support de cada día Y perdona nuestros manqueos Así como nuestros Nosotros Perdónanos a quien nos intea No nos dejes caer en el van y líbranos del flamer Amén ¿Podéis defender eso? Ha sido bastante bueno esto Mami Cracks Muchachos, snipeé a la cura para despedir el daño con Kalejungla Mira Como alguien del chat Me snipee Con una Kalejungla Y además me diga algo Le doy un bip Pero es que lo permabaneo Es broma Te doy bip Porque me has snipeado Bien hecho Pero de perro Me avaneo del chat He perdido el pelo Ayer me estresé tanto Tantísimo Que bueno Ya me veis O sea Se me ha caído el pelo Es por ser support Probablemente ¿Es por jugar League of Legends Mobile? También También Entonces bueno Ya veis Voy peladito ¿Vale? Me han hecho aquí Me ha amenazado un Kani un poquito Y me ha hecho aquí una raya No, me ha hecho así Pero bueno Eso Tenemos menos pelito ahora Le atacó una Yumi salvaje Sí No quería decirlo Pero sí Me cogió una Yumi Y me hizo Con toda la garra Encima de su amo Chupándole a su Porongón Hostia ¿Dónde tira esto bro? Pensaba que Por alguna razón Que iba a estar Bueno en fin No sé Estoy bastante banquito Ya os digo Perdónenme Wobong Horn y Dios de la Guerra Muere a manos de una señora Que fue capturada Por un ente maléfico De las Islas de la Sombra Y muere A sus manos Agoniosas Sería el título De este vídeo Seguramente Si fuera Para vídeo Estoy tanking Acá ven Vamos para allá A ver qué se puede hacer Son los más inmóviles De este De este match Así que Lo vemos Ok Bien ¿No? Un buen combete Sindra mamá de Stifler Juegas Lux Calla XD A Sindra le voy a Sodomizar Bueno ahí ya No lo leo Porque me banean Me gustan Ya eh O sea Tengo título ya Para mi gameplay De Sindra Carreando con mis bolas Que no es mentira Vale o sea Joder Sindra que invoca bolas Carreando con mis bolas Y agradecería mucho Y os daría un besito En donde queráis Si os vinierais para Twitch Y me dijerais Hola furro Vengo de Insertada plataforma social Vale Dicho esto Os quiero a todos Los que estáis en todos los sitios Vale Toma chupo de la verga Crack Que rica eh Ari Que te ha gustado Te ha gustado o que Que sabor tenía Describe Mírala Oye buen trabajo Me gusta lo de que Ezreal Haya pegado La cantidad exuberante De cero básicos En todo ese trade Este está muy poca vida Deberíamos vaquear Se acerca pero no me llega ¿No? Dice Senna cuando vaquea 100% de Senna Increíble Ulti en 8 7 Se lo va a esquivar Con la habilidad ¿No? Me vale tío Me vale tío Con denegar esto Es más que útil No me da No me da ¿No? Vale Ah me acaba matando Ah espera Que me mata Y se escapa Joder es real Joder es real Vaya botardo Ah What the fuck Vaya un minion El amigo Es que mira Dice que son minions Son minions Mira es un minion Es un minion Le está pegando Y no le hace daño Pero ¿Y esta Ashe ¿De dónde sale? ¿Qué es esto? ¿Por qué tengo un minion Como carry? Que pega más un cannon Que la Ashe tío ¿Habéis visto eso? Que no haga El try Ah perfecto Autoapunto la habilidad ¿Hacia dónde va? Hacia donde le sale del nabo Tenéis mucha imaginación ¿En el nudo de globo? Ah Vale 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 Porque o sea Tiene como la Ah hostia ¿Qué imaginación tenéis En la tame amigos? ¿Qué imaginación tenéis? Vale vale Claro Ahora he visualizado Lo que es un nudo de globo Y claro Literalmente Tiene la misma Los pliegues ¿No? Entendido Vale Gracias por el beso En el nudo de globo Chévere Como que es una victoria Que sabe raro ¿Notáis el sabor a canela? Pero pasada al final Es un poco raro Sabe bien al final Pero como cuando entra la boca Como un poquito raro Oh dios La que me vais a sacar Esta de out of context Ok Perdón No quería decir eso Oh no Un master player Que no sabe Que le estoy regalando oro Con la pasiva Oh dios This is bad This is bad Se viene Se viene el arco El arco de campeón En el que no puedo hacer nada Porque el señor no quiere Me ha matado De tres De tres Básicos El twist Hola curajaja Aquí esperando Ojalá tengan un año nuevo hermoso Y que te toquen muchas Que el jungla Vanera Freight Cinco minutos Al rincón de pensar Si no lo hagáis No lo hacéis vosotros Lo hago yo El wallriff El wallriff es como el lol para niños Bien amigos Aplaudan Lucas Figuero A class 2 Ha entrado A un stream de wallriff Que sabe que es wallriff A decir que su juego De lol pc Es mejor que este Un aplauso a Lucas Venga Lucas que crack eres amigo Y nada Eso Vale amigos No quiero liarme más Ánimo que eres grande Cura Gracias chilenito Pasadlo bien Y como siempre Más y mejor Para el año que viene Adiós amigos Más y mejor